Sin calculadora vamos a resolver este ejercicio, y para ello nos vamos a ayudar del álgebra, específicamente los productos notables. Mira cómo lo hacemos. A ver, 3 lo podemos escribir de esta manera, mira, como 2 al cuadrado menos 1, ¿sí? Porque 2 al cuadrado es 4, y 4 menos 1 nos da 3. Muy bien, ahora 5. 5 lo podemos escribir así, mira, como 2 al cuadrado más 1, porque 2 al cuadrado es 4, y 4 más 1 nos da 5. Ahora, 17 lo podemos escribir así, como 2 a la cuarta más 1. Porque 2 a la cuarta es 16, y 16 más 1 nos da 17. Ahora aquí, 257 lo podemos escribir como 2 elevado a la octava más 1, porque 2 a la octava es 256, y más 1 nos da 257. Y todo esto sumado con 1. Ahora, recuerda que todo esto está dentro de una raíz con índice 16. Ahora, vamos a ayudarnos de la siguiente propiedad. Aquí tenemos una diferencia multiplicada por una suma. Aquí tenemos prácticamente una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Que vamos a elevar el primer término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado al cuadrado, nos quedaría 2 elevado a la cuarta, menos, ahora, el segundo término que es 1. 1 al cuadrado, que nos da 1. Y vamos a bajar todo lo demás. Mira, aquí tenemos 2 a la cuarta más 1, por aquí, 2 a la octava más 1, y todo esto sumado con 1. Y recuerda, no te olvides, que todo esto dentro de una raíz con índice 16. Seguimos. Ahora, mira, si te das cuenta, aquí volvemos a tener una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos la diferencia por la suma. ¿Qué aplicamos? El primer término elevado al cuadrado. 2 a la cuarta al cuadrado, eso nos da 2 elevado a la octava. Ahora, segundo término que es 1, 1 al cuadrado, eso me da 1. 1, muy bien, y bajamos lo demás. Mira, vamos a bajar aquí, 2 elevado a la octava más 1, y todo eso sumado con 1. No te olvides de la raíz con índice 16. Volvemos a tener una diferencia por una suma, que nos va a dar como resultado una diferencia de cuadrados. Entonces, primer término al cuadrado. 2 a la octava al cuadrado, nos da 2 elevado a la 16, menos... Segundo término, que es 1, 1 al cuadrado, nos da como resultado 1. Muy bien. Y todo esto sumado con 1. No te olvides de la raíz con índice 16. Ahora, mira, llegamos a esta parte. Tenemos menos 1 y más 1, que lo podemos cancelar. Y nos estaría quedando lo siguiente, mira, 2 elevado a 16, y todo esto dentro de la raíz con índice 16. Aquí aplicamos la siguiente propiedad. Podemos dejar la misma base, y dividimos exponente entre índice. 16 entre 16, nos da como resultado 1. Pero 2 a la 1, tú sabes que es igual a 2. Y esta es la respuesta. Y ahí lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chao, chao.